categoría y de inicio el primer round y aquí está, te dicen los jueces, el primer punto de esta contienda es para Juan Carlos Carlos Coronas del lado azul el médico, médico al estén el patrón de la maestría es el tiempo que está pasando el patrón de la maestría es el tiempo que está pasando el cupcake con azúcar al final arriba el cupcake con azúcar y la manzana con chamoy gracias por llegar al aire cuando avance se ponía para el aire profesor Jiménez por favor de pasar al stage por favor profesor Jiménez estoy obligando de ser aceptados en el stage la categoría blanca, naranja, más de 35 años, femenil con clave F-72 y C-72 pasa al área 11 F-72 y C-72 pasa al área 11 muy bien, damos inicio, continuamos con este primer round entre Alfredo Pérez y Juan Carlos Corona Juan Carlos ha tomado ventaja de un punto un punto para Alfredo Pérez, 1-1 el marcador 2-1 en este momento en Nicaragua Central la pelea se detiene, médico ¿cuántas peleas hiciste? 4 ¿no? Meli, Fabiola, quien más? Meli, Marichun, Fabiola la vi estaba yo campeando 2-1 ganando Alfredo una repasada Alfredo Alfredo me quedo en la final continuamos con este primer round entre Alfredo Pérez y Juan Carlos Corona el ganador pasará a la gran final un punto más para Alfredo 3-1 en este momento mi profe un punto más 10 bien recuperado Alfredo aquí estamos Alfredo Pérez hace un punto más 4-2 sí osea respétalo, es mi profe en este momento detiene gánale, pero respetalo, mi profe 2 puntos es la diferencia a favor de Alfredo 1 punto más para Alfredo 5 a 2 1 acá 1 punto más, 6 a 2 para Alfredo y cumplir el tiempo de este